Fui soldado de Francisco Villa, de aquel hombre de fama mundial, que aunque estuvo sentado en la silla, no envidiaba la presidencial. Ahora vivo allá por las orillas, recordando aquel tiempo inmortal. Ahora vivo allá por las orillas, recordando a Villa, allá por Parra. Yo fui miembro de aquellos dorados, que por suerte llegué a ser mayor. Por la lucha quedamos iniciados, defendiendo a la patria y honor. Hoy recuerdo los tiempos pasados, que peleamos con el invasor. Hoy recuerdo los tiempos pasados, de aquellos dorados, que yo fui mayor. Mi caballo que tanto montaba, en Jiménez la muerte encontró. Una bala que a mí me tocaba, a su cuerpo se lo atravesó. Al morir del olor, relinchaba, por la patria su vida entregó. Al morir del olor, relinchaba, como le lloraba cuando se murió. Pancho Villa, lo llevo grabado, en mi mente y en mi corazón. Aunque a veces me vi derrotado, por las tropas del gran obregón. Siempre anduve como fiel soldado, hasta el fin de la revolución. Siempre anduve como fiel soldado, que siempre ha luchado al pie del cañón. Siete leguas, el caballo, que Villa más estimaba. Cuando ya silba en los trenes, se paraba y relinchaba. Siete leguas, el caballo, que Villa más estimaba. En la estación de Irapuato, cantaban los horizontes. Viva Llega. ¿Viva Llega. ¡Viva Llega. Viva Llega. Viva Llega. Viva Llega. A la estación de Irapuato, cantaban los horizontes. Oye tú, Francisco Villa ¿Qué dice tu corazón? ¿Ya no te acuerdas, valiente? ¿Qué atacaste a pared? ¿Ya no te acuerdas, valiente? Que tomaste a tu río Como a las tres de la tarde Silbo la locomotora Arriba, arriba, muchachos Pongan la metralladora Como a las tres de la tarde Silbo la locomotora ¡Adiós Torres de Chihuahua! ¡Adiós Torres de Cantera! Ya vino Francisco Villa A quitarle la pantera Ya llegó Francisco Villa A devolver la frontera Por fin mi México escuchó Francisco Villa De que tu nombre en el olvido no quedara Con letras de oro se verá toda la vida Para el orgullo de Durango y de Chihuahua Y aquellas aves comprendieron sus pesares Y de este pueblo su plegaria se ha escuchado Verán tu nombre junto de los inmortales Con letras de oro en el recinto más sagrado Lloré, lloré, lloré De ver que no era nada La tumba abandonada Que conocí en Parra Lloré, lloré, lloré Como esas avecillas Pidiendo Pancho Villa Te hicieran inmortal Música Ya nadie niega tus valores Pancho Villa En cada letra de tu nombre una batalla Cada soldado para ti fue garantía En Zacatecas, en Torreón y en Chihuahua O en enjilgueros díganle a Francisco Villa Que allá en su tumba le hacen guardia a los ensontes Y son tan fuertes sus cantares de alegría Que los repiten las montañas y los montes Música Aquella vez lloré Rezando una plegaria en la tumba abandonada Que conocí en Parra Música Ahora cantaré No escucharán No escucharán ni lloro Porque el centauro de oro Lo hicieron inmortal Música Vivió en Parral donde descansa Pancho Villa Música Aquel dorado que al sepulcro fue a llorar Música 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 Música